Hola comunidad IDENAP, soy el profesor Juan Pedraza, docente de Historia del Colegio IDENAP y esto es Historia para Todos. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. En esta ocasión veremos la segunda parte de la Revolución Mexicana, importante proceso histórico que cambió por completo a nuestro país. Si te perdiste la primera parte de esta serie de videos de la Revolución Mexicana, por aquí te dejamos el enlace al primer video. Sin más, continuemos con esta increíble historia. Francisco I. Madero llegó a la presidencia con mucho apoyo popular. Sin embargo, su gobierno fue demasiado moderado. En su equipo de trabajo había muchos funcionarios porfiristas. Su presidencia fue víctima de muchas rebeliones, entre personas que querían regresar al viejo régimen y caudillos que aspiraban a más reformas para beneficio del pueblo. Entre estos movimientos armados estaban los de Félix Díaz, Pascual Orozco y Emiliano Zapata en el sur, quien se levantó en armas por la negativa de Madero de entregar las tierras a los campesinos de forma inmediata. Para enero de 1913, Madero parecía haber liberado todos los obstáculos. Desgraciadamente, no sabía que desde finales de 1912 se planeaba una nueva conspiración para derrocar su gobierno. Esta conspiración tuvo su inicio un 8 de febrero de 1913, cuando el general Manuel Mondragón se levantó en armas con un grupo de la Escuela de Aspirantes de Tlalpa. El objetivo, derrocar el gobierno de Francisco y Madero. Mondragón, junto con Félix Díaz y Bernardo Reyes, inició un movimiento para tomar la presidencia. Dicho movimiento fracasó, lo que inició una serie de combates feroces en la Ciudad de México. A este proceso se le conoció como la Decena Trágica, ya que persiste durante 10 días, del 9 al 18 de febrero de 1913. Madero comisionó al general Victoriano Huerta para acabar con los rebeldes, pero Huerta traicionó a Madero y se deshundió. La Decena Trágica concluyó con la renuncia y posterior asesinato de Madero a las afueras de la penitenciaría del Lecumberri. Con la muerte de Madero, todo parece indicar que la revolución se detendría. Victoriano Huerta, quien fue nombrado nuevo presidente de la república, pretendió regresar a las viejas formas de gobierno del porfiriato. Pero muchas personas no estaban dispuestas a regresar al viejo régimen y las antiguas formas de opresión. Ante esto, Venustiano Carranza, en Coahuila, proclamó el Plan de Guadalupe, donde les conocía el gobierno de Huerta. De todas partes del país surgieron movimientos para eliminar la dictadura de Huerta. Entre estos levantamientos y sus líderes estaban Álvaro Obregón, en Sonora, Pancho Villa, en Chihuahua, con su ejército de la División del Norte y Emiliano Zapata, en el sur, quien seguía luchando para devolver tierras a los campesinos de escasos recursos. Poco a poco, el esfuerzo de los diversos grupos revolucionarios dio sus frutos y fueron derrotando a lo que quedaba del antiguo ejército de Huerta. Debido a las constantes derrotas y a la presión del gobierno estadounidense, Huerta renunció a la presidencia de la República el 15 de julio de 1914. Finalmente, el 15 de agosto de 1914, se firmaron los Tratados de Toloyucan, que marcaron el fin del Ejército Federal. El antiguo régimen e instituciones que inició Porfirio Díaz quedaban desterrados para siempre. La renuncia de Huerta dejó abiertas las puertas para que diversos grupos revolucionarios comenzaron a construir nuevas instituciones y organizar una nueva nación. Sin embargo, los revolucionarios tenían proyectos muy diferentes para el país. Por un lado, existía una facción encabezada por Carranza y Obregón, que promovía cambios graduales y orden político. Y por otro lado, los cambios radicales y reformas sociales inmediatas que propusieron los zapatistas y los villistas. Estos grupos tratarían de arreglar sus diferencias en una convención republicana celebrada en la ciudad de Aguascalientes. Y esto ha sido todo por hoy. ¿Podrán los revolucionarios ponerse de acuerdo y dejar atrás sus diferencias? Acompáñenme a descubrirlo en la siguiente cápsula histórica. No olvides suscribirte a este canal y seguirnos en las redes sociales del colegio. Y recuerda, hagamos de esta una historia para todos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!